Señor Jesús Rey de gloria Tú eres El Rey de gloria Alzados o puertas Para que entre El Rey de gloria El Rey de gloria ¿Quién es el Rey de gloria? Me percibe con su amor Me asombran sus palabras Susurrando en mí que yo Mi conciencia me recuerda Necesito su poder Eres el Rey de gloria Me lo ofrece hoy Rey del Universo Y Príncipe de paz Revelándome en los cielos Los misterios que en el hay Mi espíritu anhela De su gracia y su verdad ¿Quién es el Rey de gloria? Hijo de hombre, hijo de Dios Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de miser Rey de gloria Rey de gloria Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de miser Rey de gloria Sí ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Señor del Rey de gloria Señor del cielo y tierra 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 Y el único te adoro Él es el Rey de gloria Él es todo para mí Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de miser, Rey de gloria Sí, Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de miser, Rey de gloria ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor Sí, le asombran sus palabras, susurrando en mi interior Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién me ofrece hoy? Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de miser, Rey de gloria Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de miser, Rey de gloria ¿Quién es el Rey de gloria? Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de gloria Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de miser, Rey de gloria Jesús, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de gloria Su nombre es Cristo, Jesucristo Y los poderosos, rey de piste, rey de gloria Su nombre es Cristo, Jesucristo Y los poderosos, rey de piste, rey de gloria Su nombre es Cristo, Jesucristo Dios poderoso, rey de piste, rey de gloria Su nombre es Cristo, Jesucristo Y los poderosos, rey de piste, rey de gloria Gloria Amén 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!